Hola amigos de mi canal, el día de hoy vamos a preparar un postre muy rico, vamos a aprovechar este verano Vamos a preparar una torta helado de galletas, utilizaremos crema de leche, 500 mililitros Utilizaremos una lata de leche evaporada, estoy utilizando ideal cremosita Ralladura de la cáscara de 4 limones El jugo de 4 limones Utilizaremos leche condensada También utilizaremos una lata de conserva de duraznos Estaré preparando dos tortas, uno con durazno y otro sin durazno También utilizaremos dos paquetes de 6 unidades de galleta vainilla Comenzamos con el durazno, lo vamos a cortar así de esta forma en cortes largos Y en este envase vamos a vaciar un poco del jugo de durazno Vamos a incorporar aquí en la licuadora la leche evaporada También agregamos la leche condensada Agregamos las dos cajas de crema de leche También agregamos el jugo de limón Continuando con la preparación, vamos a remojar las galletas en el jugo de durazno Y lo vamos a ir acomodando así en forma ordenada Agregamos el licuado Después de agregarle un poquito de la ralladura de limón Y seguidamente agregamos, vamos a ir acomodando así el durazno de una forma ordenada Acá ya estamos preparando una segunda capa ¡Gracias! 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 Y por último lo vamos a tapar con una bolsita limpia Y lo vamos a llevar a la refrigeradora por 6 horas mínimo O hasta el siguiente día Seguimos con la siguiente torta Esta vez lo voy a preparar sin el durazno Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a remojar las galletas Y vamos a ir acomodando en forma ordenada ¡Gracias! 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 Ahora sí, ha llegado el momento esperado Vamos a sacar de la refrigeradora nuestra torta Ahora sí, amigos Está servida nuestra torta helado Es una preparación súper fácil Me despido de todos ustedes No sin antes probar esta delicia Vamos a probarlo un poquito A ver qué tal está Se ve buenazo Está delicioso